No, no, déjame, no, déjame, 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 lo cambios, lo cambios. Ya déjalo, ya déjelo. ¡Déjelo! ¡Déjelo, muchachos! ¡Déjelo, muchachos! ¡Déjelo, muchachos! ¡No mames! ¡No, no! ¡Eso es pasado que le pendejo! Es que te lo voy a decir, me lo he sacado bien. Sigue así, me lo he sacado bien. ¡Déjelo, muchachos! ¡Cambio de asnos sus derechos! ¡Dónde! ¡No se... ¡No se pase! ¡No se pase! ¡No se pase! ¡No! ¡No, no! ¡No nos salen, muchachos! ¡Pues eso! ¡Déjalo! ¡Déjalo! . ...de estas parqueas viant, no a las ramas, 402825256 ¡Sí es por demás! ¡Déjalo! la vida y lo tratan como un persecuente. Y la gente está dosis traigo como cinco patrullos para sacar un idioma de ese gente de verdad. Pero van en madre. Y luego hasta lo golpearon. Déjenme sus cosas. ¡Me vas a madrear, hijo! Este tipo de violencia no se vale, señores. ¡Qué poca madre tiene! ¡Bájate! ¡Dejen de ser los pinches porque hay hambre! ¡Bájate! ¡Putos! 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 ¡Pinches perros! ¿Quién se valde una ambulancia?